Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que sería el renacimiento del personaje de Alok y cómo funciona su habilidad Fiesta Remix. Así que chicos, sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con lo que sería el renacimiento de Alok. Ustedes háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. El diseño está chulo, aunque sí, admito que me gusta un poquito más el anterior. Ahora bien, en términos de habilidad renacida, nos maneja mientras el aura esté activa. En este caso de la habilidad, se dejarán caer notas musicales que duran 5 segundos a 2 metros detrás del usuario de la habilidad cada 2 segundos. O sea, 5 notas cada vez que la habilidad esté activa. Los compañeros de equipo que recogen las notas musicales recibirán el mismo efecto que el aura. En este caso, pues recibirán los 30 puntos de vida que otorga Alok. Cosa que me gustaría que supieran, o cosas que me gustaría que supieran más bien, es que aunque la habilidad nos dice que recibimos los mismos beneficios, realmente solamente se limita a beneficios curativos. Porque en términos de velocidad de movimiento, no nos otorga ese 15% que pues da Alok a lo que sería el usuario. Realmente solamente se limita a efectos curativos y es como realmente si estuvieras al lado de Alok. Solamente que de esta forma un poco más independiente. Ahora bien, obviamente lo puedes combinar con otro tipo de habilidades curativas. En este caso yo a modo de ejemplo utilicé K, donde sí se puede notar una diferencia muy interesante, ¿saben? Imagínense a lo que serían 4 slots de habilidades curativas más este extra que nos manejaría Alok, estaría muy roto. Ahora bien, algo muy interesante es que no se puede combinar, por ejemplo, la nota musical y aparte estar al lado o dentro de la aura de Alok. Solamente te funciona o uno o otro. Por lo que yo tengo entendido, si ustedes la aprueban, háganos saber en la caja de comentarios si funciona. Pero hasta donde yo tengo entendido, no funcionan ambos. Lo que sí es que o te funciona estar dentro de lo que sería el aura de Alok o tomar la nota. Cualquiera de los dos te va a estar dando ese beneficio de los puntos de vida, ¿vale? Entonces, las notas creo que son de una forma más independiente, aunque sí maneja de cierta forma una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos tomar hasta dos notas. Ahora bien, por ejemplo, yo ahí tomé una nota, estoy recibiendo lo que serían los beneficios, en este caso los 30 puntos. Y ya cuando se me va a acabar el tiempo de esta nota, que son 10 segundos, pues me quedo aquí y recibo nuevamente otra nota. Estaríamos recibiendo otra vez estos 30 puntos. En ese caso, sí considero que es una ventaja, al menos por parte de los compañeros de equipo, pues estar tomando mejor las notas que estar al lado de Alok. Así que chicos, a grandes rasgos, así es como funciona la habilidad renacida de Alok. Ustedes háganme saber en la caja de comentarios qué les parece, si tienen algún otro dato o alguna duda. Ahora bien, ustedes pueden elegir o no renacer el personaje de Alok porque realmente beneficio propio, beneficio individual no hay como tal. ¿Por qué? Porque no es una habilidad renacida como en el caso de Andrew, como en el caso de Ayato, donde sí recibimos un beneficio propio. En este caso, el beneficio es más para los compañeros de equipo. Por eso yo pienso que el renacer Alok está pensado más para cuando lo utilices, ya sea el lobo solitario en dúo, en duelo de escuadras, en el baclero real, tanto de forma de dúo o escuadras. ¿Vale? Por el beneficio que le puedes otorgar a los compañeros de equipo. Obviamente, podría resultar lo mismo estar al lado de Alok y estar obteniendo esos 30 puntos que la habilidad renacida a través de estas notas. Obviamente, las notas manejan otras ventajas como mayor movilidad, no estar al lado de Alok, poder obtener hasta dos notas, por ende, aprovechar muchísimo más lo que sería la habilidad. Pero beneficio propio no tenemos, entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta. Creo que le va a ayudar a esas personas que juegan en dúo, en escuadras, en soportes, creo que está muy bien. Pero como tal, a aquellos jugadores solitarias, pues realmente beneficio como tal no hay. Obviamente, el traje está chulo para la colección, pero ustedes opinen qué les parece. ¿Vale? Estrategias se pueden hacer muchísimas, pero pues bueno, eso va a depender de cada quien o de cada uno de nosotros. También tengamos en cuenta que la primera habilidad activa que se maneja, Renacida, posiblemente así se estén manejando las habilidades activas. Que el beneficio no sea propio, sino para los compañeros de equipo. Pero bueno, vamos a esperar la siguiente habilidad, Renacida, Activa. A ustedes háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. Y sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.